La Argentina de 2019 tiene el paso cansado, la mirada baja y un dolor que atraviesa las cosas de todos los días. ¿Cómo llegamos a esto? Para encontrar respuestas es necesario apelar a la memoria. Hacer el presidente del cambio en el 2015. Quiero ser el presidente que los escuche. Porque no, no nos alcanza. Y es acá, es ahora. Juntos, juntos. Les pido que los acompañen. Lo vamos a hacer. Llegó la hora. Hoy sobramos. Sin meter la necesidad. Juntos por la Argentina. Mauricio Macri. Y esto es para sobrevivir esta crisis. Que nos metan presos. Que devuelvan la plata. Era mentira que podían tener, calefacción. Así se puede. Tengo ahora a sumarme como una más. ¡Levantimos los caminos! ¡Vamos contra el nero! ¡La fuerza! ¡Está en el tiempo! Yo estoy suminada, querida, y no me alcanza. Nos llevo a fin de mesa. ¡Vamos a sumar la nueva resistencia! A los que no tienen nada, la tienen menos. Yo sé qué intereses tengo que representar. ¡En una noche volvimos! ¡Y veamos de aquí el pecore!